¿Qué es la lucha contra las editoriales? Publicarlo y que llegue a donde tiene que llegar. Y ahí es donde estamos en un mundo en que es bastante difícil funcionar. Las grandes editoriales tienen un sistema de marketing tan perfecto, alquilando metros cúbicos de universo para colocar ahí libros que no son bestsellers, pero que se convierten en bestsellers por el mismo sistema de que como hay muchos, la gente lo ve y piensa, uy, si hay tantos, esto es que se está vendiendo como churros. Me llevo uno. Con lo cual, la mentira se acaba convirtiendo en verdad, el libro sí se acaba vendiendo como churros y el libro puede ser bueno o puede ser malo y se vende exactamente igual, sea bueno o malo. En función, se vende en función del dinero que se ha invertido en el marketing para promocionarlo y para alquilar. Pero para que os hagáis idea.